Las estrellas son como gigantescas hogueras. El universo es como el fuego que arde en la chimenea. Sometidas ambas, la hoguera y las estrellas, a las leyes de la termodinámica, se irán apagando hasta no dejar más que cenizas frías. Pero de esto se saca una importantísima conclusión. La hoguera no arde desde siempre. Alguien puso la leña y la encendió. Y lo mismo pasa con el universo que se consume a una velocidad observable. Si existiese desde siempre ya se habría agotado, habría llegado a un término. Por eso la muerte térmica del universo supone que hubo un principio absoluto.